No sé ni quién soy, no sé a dónde voy Solo me siento capaz y con la misión De escribir y grabar una canción Y de gritar lo que dicte mi corazón No sé ni quién soy, no sé a dónde voy Solo me siento capaz y con la misión De escribir y grabar una canción Y de gritar lo que dicte mi corazón Hoy tomé tinta y papel para escribir en libreta Quise ser más que un poeta con el amor a sus letras Estoy sobre la banqueta con la mente muy abierta Rapiando pa'l que me escuche y para el que me abre la puerta Pues ya son varios años los cuales sigo rimando Sigo demostrando que tengo todo lo necesario Para seguir haciendo hip hop en cada escenario Pa' que lo escuche la gente, mi familia y todo el barrio Hacer que se sientan orgullosos de esta persona Que digan que rapeo cada momento, cada hora Que soy el loco que rapeando siempre se conforma Porque solo escucho el beat y mi mente se descontrola Ahora ya no se llora, la vivo contento Mi voz está en la pista y mi música sobre el viento Haciendo lo que quiero demuestro que nunca miento Porque cada verso está lleno de amor y sentimiento No sé ni quién soy, no sé a dónde voy Solo me siento capaz y con la misión De escribir y grabar una canción Y de gritar lo que dicte mi corazón No sé ni quién soy, no sé a dónde voy Solo me siento capaz y con la misión De escribir y grabar una canción Y de gritar lo que dicte mi corazón Así he comenzado, no con la historia de todos Que las pueden, que las tienen y presumen de sus logros Y no consiguiendo esto que es lo que yo más añoro Los momentos más valiosos como si fuese cual oro Como otro escritor relatando algo más mejor Que te pega la inspiración así como hace esta canción Sentimiento con dolor mejorando lo del error Divulgando a los colegas y dando motivación En acciones que las hacemos sin pensar Destruyendo todo lo que algún día soñaste alcanzar Aunque con esos mil motivos te quieras apartar Más que nadie sabes bien que los tienes que aguantar Tiempo al tiempo, solo se trata de esperar Para dejarse ver de lo que ellos seremos capaz Aunque conmigo tú tampoco quieras cooperar Te haré cambiar de opinión cuando escuches este rap Con este rap, carnal En la CF, el Mundial, el Brañar Representando Zaragoza Azul, carnal Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!